Muy buenas tardes. Sábado 17 de febrero del 2024. Mañana serán celebradas las elecciones municipales en todo el territorio nacional. Mañana los dominicanos tendremos la oportunidad de dirigir los síndicos o los alcaldes y regidores que van o deben mejorar situaciones en el entorno donde ustedes viven, dominicanos. Cuando ustedes tienen un candidato alcalde, ustedes no pueden enfocarse si es del partido oficialista o si es de la oposición. Miren, tomen este consejo. Cuando ustedes votan mal por las autoridades municipales, por su alcalde, por sus regidores, ustedes están afilando el cuchillo para su propia garganta. Porque el mal de elegir un gobierno malo, un presidente malo, cae sobre los hombros. Es una maldición para todo el territorio nacional. Pero en este momento que usted elige a sus municipios, que usted elige a las autoridades municipales, valga la aclaración, entiéndase alcaldes, vicealcaldes, regidores, usted está eligiendo el pedacito donde usted vive, donde usted hace vida, donde usted puede a veces salir a trabajar para otro lugar, pero tiene que dormir ahí casi todos los días. Tiene que transitar esa calle casi todos los días. O sea, cuando llueve, las autoridades que usted va a elegir mañana son las que le tienen que dar respuesta y solucionarle los problemas de que Ríos y Cañada se limpien, se canalicen, para que usted su casa no se le inunde. Usted no puede vivir dominicano pensando en que se le inundó la casa y después que se inundó la casa, que el plan social, que el gobierno, venga y le dé colchoncito. La gente no vive así. Eso no es vida. Las autoridades tienen a ustedes que garantizarles servicios, que cuando llueva no hayan inundaciones porque ellos tienen un sistema de drenaje bien eficiente. Que cuando llueva no haya caída de muros y paredes, deslizamiento de tierra, porque ellos tienen todo previsto y han trabajado y han encarchado y han hecho muros de contención y han hecho gaviones. Pero que cuando usted llegue a su casa, usted tenga una calle asfaltada con contenes, si es un callejón con sus aceras, con sus contenes, que a usted no solamente le corrijan un día, que le mejoren el sistema, un alumbrado, que usted no llegue a lo oscuro con esta inseguridad que hay en las calles de Santo Domingo, en las calles de todo el país. Entonces, esto es un voto, el de mañana es un voto de conciencia donde usted no puede vender por 500, por 1000 pesos, por 2000 pesos. Usted no puede vender los próximos cuatro años como usted va a vivir en su entorno, alrededor de su casa, alrededor de su negocito, donde usted vive, donde viven sus hijos, donde viven sus viejos. Todos, analicen esto, miren, Santo Domingo Norte. En Santo Domingo Norte la cosa no pinta bien. Ya yo le hice un video reflexivo para que ustedes vean cómo anda la cosa, pero el señor Francisco Fernández supuestamente está comandando, dirigiendo un grupo de gente inescrupuloso, de delincuentes, que están recibiendo intrusiones, que están siendo supuestamente armados, financiados por el señor Francisco Fernández, para que mañana creen caos y desorden. Y si tiene que correr la sangre, como él mismo lo dice, que corra la sangre, en lugares donde su esposa y candidata auspiciada por él no tiene un voto sólido, un voto fuerte en Santo Domingo Norte. Aquí va a coger la sangre. Oiganlo bien, señor presidente. Va a coger la sangre. Si aquí hay otro maldito resultado, que no sea, que el PSM ganó aquí. ¿Por qué razón? Porque el pueblo está claro que el mejor alcalde, el mejor alcalde que ha pasado por aquí, que ha trabajado por su pueblo sin dinero y sin apoyo de gobierno. ¿Qué pasa con Betty Carlos Guzmán? Mira, las primarias dicen que el PRM no tiene fuerza en Santo Domingo Norte. Las primarias lo dicen. Ok, ella tiene, su primo esposo está en contra de ella. ¿Por qué? Porque él dijo, él dijo, no, él dijo esposo. Si dijo que iba a haber candela, si perdía a Betty, ayer o antier. Si me topan, la República Dominicana entera va a coger fuego con los cuatro contados. Recuerden cómo se maneja ese individuo, Francisco Fernández, que no quería entregar cuando perdió la alcaldía. O sea, él te encuentra allá. Entonces, bueno, mira, por primera vez en la historia de la política, ahí no pudo ganar Negrito Loy, que era un cuadro de Peña Gómez, que se parecía a Villa Mella, hizo una buena gestión. El primer cínico, Villa, no pudo repetir. Esos negros no son fáciles. Ningún alcalde ha repetido ese a todo el mundo norte. Este muchacho parece ser el que va a repetir. Entonces, bueno, los grupos normales del PLD, no están todos juntos, porque la Betty, hay una que se llama también Betty, hay una muchacha, hay una, hay el René Polanco, él, y otra que le dice Leti. Leti, Leti Básquez. Leti como que no se ve. Ok, pero mira, lo que se ve es que ese muchacho puede repetir. Entonces, Carlos Guzmán. Francisco Fernández no está dando la cara al 100%. ¿Por qué? Corrupción al desnudo lo expuso. Y Corrupción al desnudo mostró todas las supuestas conexiones de Francisco Fernández con el narcotráfico. Y él, entonces, está usando a Alex Jerónimo, que supuestamente es la persona que está ahora coordinando donde se ve, donde se reúne con este grupo de antisociales que podría traer incertidumbre, desorden, el caos en mesa de votaciones. Miren, residentes en Santo Domingo Norte, ustedes tienen que votar por una persona de su entorno. El alcalde, sus regidores, tienen que vivir ahí. Por si ellos no arreglan la calle, que ellos en sus carros de lujo pasen y dañen su carro, lo enloden, lo ensucien. Que sus hijos vivan ahí, para que ellos sepan lo que es tener las calles oscuras, las calles rotas, que si se desborda una cañada también se lo pueda llevar a ellos, le pueda llevar un familiar. Entonces, esta muchacha, Betty Jerónimo, no vive ni siquiera ahí en Santo Domingo Norte. Esa joven vive en un apartamento aquí, en la Nacaona, supuestamente uno de las torres de más lujo que hay en la Nacaona, con su esposo, el señor Francisco Fernández. Tienen que tener cuenta de eso. Y señor presidente, usted tiene que ser más selectivo, tener mayor criterio para usted elegir los candidatos a alcalde que los van a acompañar. Porque yo le hago una pregunta, señor presidente, ¿por qué usted se tiene que reunir con Betty Jerónimo fuera del comando de campaña? ¿Por qué usted no va al comando de campaña del PRM? Que están buscando la elección, coger el control de la alcaldía de Santo Domingo Norte. Porque supuestamente es un local que lo dejó, que se adquirió producto de dinero en narcotráfico, porque supuestamente es un local que era de oreganito, de Júper, Enríquez, Méndez, Méndez, el capo de capo, brazo derecho, brazo financiero, de Figueroa Agosto. Piensen, dominicanos, piensen, no dejen que por 500 pesos, por mil pesos, por un picapollo, lo obliguen a ustedes vivir cuatro años con la basura al cuello, que cuando llueve ustedes estén asustados de si hay inundaciones y van a perder la vida ustedes o miembros de su familia. Vayan pensando un poquito en ustedes, por Dios. Le dejo esta reflexión a los habitantes de Santo Domingo Norte de Tarea. Piensen en ustedes primero, mis hijos. Estos 500, mil pesos o dos mil no te resuelven con la caretía de vida, ni siquiera un día del diario vivir. Pero te obligan cuatro años, 365 días por cuatro, multiplicado por cuatro, a vivir con la basura al cuello, con la incertidumbre de si te atracan porque no hay buen tendido eléctrico, no hay buena iluminación en las calles y que si llueve, que tú estés implorándole a Dios que la desgracia no toque tu puerta. Piénsalo. Corrupción al desnudo y Rafael Antonio Guerrero te dicen, suscríbete a esta plataforma, apoya esta plataforma de Corrupción al desnudo. Esta plataforma es quien te informa y quien te defiende. Esta plataforma es que nos va a servir para nosotros meter en cintura a todos los políticos corruptos y ladrones en la República Dominicana. Gracias.